en que parta la presa que usted tenga. Esto no le va a traer suerte ni nada, pero es una hermosa tradición. Así. No se mueve, ahí no me llame. No, no, no me vas a caer en mi parque. Asegurado. Bueno, hermana, las piñitas están, para a quien ustedes se den, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo no puede dar a la hermana, si usted cree? Es muy triste. Es muy triste. Hay algo que se den esta mañana, es que no les prometo, pero la verdad que han hecho bastante esfuerzo. Sí, las felicitamos, hermano. De verdad, a todo corazón, bastante esfuerzo. Y voy a tratar de hacer lo posible con la hermana Mariana. No les prometemos, si es posible conseguir un más propio consuelo para ustedes. Amén. Porque en verdad, en esta ocasión, mucho mejor que la otra vez. Así que, para todos ustedes, más felicitaciones. La hermana, la que te, hermana sin entregar, es usted a quien le va a entregar, le va a donar la piña. No, pero yo le voy a dar la foto de las que hicieron las piñas.